Nos vamos a esta hora para el norte de la capital, en donde la policía metropolitana hace un importante anuncio. Damos paso a Andrés González para que nos diga de qué se trata. Andrés, buenos días. Claudia de Televidentes, muy buenos días. Así es, en lo corrido de este mes de septiembre se han intervenido 16 colegios en cinco localidades de Bogotá y se han capturado a 33 presuntos jíbaros comercializando a los estupefacientes con los menores de edad. Coronel Javier Barrera, muy buenos días. Se le está cerrando el cerco a los jíbaros en los entornos de los colegios. Sí, buenos días. Sí, la policía metropolitana viene realizando una ofensiva desde el mes de septiembre. Se han capturado ya 33 personas y se han incautado más de 40.000 dosis de estupefacientes. De hecho, en el día de hoy vamos a hacer unas extinciones de dominios adoladas en 12.000 millones, tanto a viviendas de estrato 1 como de estrato 6, de propiedad de estos jefes de estas estructuras criminales. Iguales se dedican al negocio de narcotráfico en Bogotá. Precisamente sobre el tema de extinción de dominio, ¿cuántos predios ya se les ha aplicado esta extinción de dominio? En lo que ha ocurrido el año llevamos 33 inmuebles. El día de hoy vamos a hacer 14. Coronel, vemos algo muy interesante aquí y es que son diferentes modalidades para distribuir los estupefacientes. Vemos que hay una especie de cigarrillos de chocolate, modalidades novedosas que están utilizando. Sí, los bandidos, ellos en su afán de comercializar, de esclavizar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, en volver los consumidores habituales, realizan este ingenio todos los días. Ellos inventan aromas, olores, sabores de estas sustancias con el fin de enviciar a nuestros jovencitos e introducirlos en el mundo oscuro de todo el tema del consumo de estupefacientes, tráfico y distribución. Son cinco localidades las que han intervenido, ¿cuáles son? Estamos hablando de las localidades de Azul, Fontibón, Usme, Santa Fe, Tiusaquillo y Bosa. Coronel, muchísimas gracias. Pues Claudia, hasta la información que se genera desde el norte de Bogotá.